El dato preliminar que tengo todavía, estamos esperando algunos datos más de la Fiscalía, pero tenemos que lamentablemente termina con 30 personas que pierden la vida en este mes de noviembre. Es decir, estamos por debajo de cómo empezamos el 2016, salimos ligeramente alto comparado con el 2017 en el mismo mes de noviembre. Sin embargo, la proyección que tenemos y la tendencia que tenemos es que 2018 comparado con 2017, todo el año completo, enero, diciembre, vamos a terminar con alrededor de 38% menos homicidios en la ciudad de Chihuahua. Y bueno, pues es lo que les he reiterado, que vamos en el camino correcto, la tendencia va hacia abajo y yo creo que eso es lo que debemos de privilegiar y sobre todo la coordinación que ha permitido estos números.